Coetáneos en pie, con un sátiro, suspiros de Mester de clerecía, hoy reta a Cupido, es un relato épico, una fábula perfecta, sin ningún pedagato en esta obra, ficaresca, filosófico, soldado, firmando verdades, no, son actos litúrgicos, sin arros, soledades, esta pistola surge de mi corta mentalidad, chicos, clavizado por diversificación curricular, novatos, son MCs de Pegasón, como finpines, van de Garcilaso, de la Vega, venga, que quiero la paga del Messi, chicos, provertido, te presentas de entremesis, gastando suela de zapato, andando sobre este endamero, para volar, para volar, sobre este sendero, y palabras que escribo, y este pájaro de fuego, y se esconde entre los mitos, hay un tefilo que expulsa, si la va del interior, es la explosión de cada tema expuesto desde el corazón, junto a letras, con letras, de modo iónico, mis cimientos son ciertos, al estilo jónico, y vienen tus cariños, yo, yo, hermano, y pidiendo paliza, si quieres pelea, le doy un silbido al pipa, rapeo hasta en el Vaticano, oyentes, creyentes, escuchar a este cristiano. ¡Suscríbete!